Una campaña comunicacional que suma a la efeméride del Moncada el aniversario 65 del levantamiento popular armado del 5 de septiembre se posiciona ya en los medios de comunicación y redes sociales desde el centro sur de Cuba. Así lo afirmó Marídez Fernández López, primera secretaria del partido en Cienfuegos, ante Roberto Morales Ojeda, integrante del buro político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La también miembro del Comité Central de la Organización Política detalló los compromisos económicos, sociales e ideológicos a propósito de la efeméride, el cumplimiento del 70% del plan de viviendas estatales, las mejoras en 15 comunidades vulnerables, la siembra de 7.000 hectáreas de caña y el crecimiento en 10.000 del área de los polos productivos. El asfaltado de las entradas principales, culminar las obras en el Teatro Tomás Terry, varios edificios, el taller de los artistas, escuelas e instalaciones deportivas, también inversiones en la fábrica de pienso del Combinado Lácteo, figuran entre los propósitos para la celebración, enumeró Alexander Corona Quintero, gobernador de la provincia, ganadora de la sede del Día de la Rebeldía Nacional. Se evaluaron los principales elementos de carácter político, económico y social. Y entre un grupo de territorio, si en fuego no existió la menor duda de que era la que se merecía por sus resultados, ser la sede en el ámbito económico, si en fuego puede seguir incidiendo en poder avanzar en la empresa estatal socialista, si en fuego puede seguir demostrando cuánto se puede lograr con las 63 medidas para incrementar la producción de alimentos, si en fuego es una provincia que ha marcado la vanguardia en el programa Cañero Azucarero. Diversos sectores y organizaciones de masa expusieron sus propósitos para este 26 de julio, en una jornada que comenzó aquí con el adelanto de las actividades del verano desde este sábado 11 de junio. Tenemos que lograr que sea expresado todo ese esfuerzo, que sea comunicado con belleza, con rigor, con creatividad, para que llegue con esa misma emoción, con ese mismo entusiasmo a todo nuestro pueblo y en especial a los jóvenes. Este es un 26 también dedicado a los jóvenes, a la continuidad de la revolución. La conmemoración de una gesta padre en el contexto de haber vencido la pandemia y la intensificación del bloqueo será un reconocimiento al pueblo cienfueguero que tras 23 años vuelve a acoger la sede de la celebración del aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Desde Cienfuegos en 26, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.